Buenas a todos, aquí Riven, de enmoven World of Warcraft, Road to 90 con Diosigi el Paciente, por alguna extraña razón. Voy a cambiárselo a Diosigi el Profesor Agregado, no, Profesor Agregado Diosigi. ¿Hay una nueva ranura de duelo disponible? Sí, porque estamos en Mist of Pandaria y sí, sé que estoy como dos meses creo sin grabar esta serie, esto lo estoy grabando como podéis ver el 12 de enero iba a decir, no sé por qué, el 12 de noviembre de 2012, oh, 12 de 11 del 12, qué guay. No me gusta esto, pero bueno, que le den, que esté así, quítate, no quiero saber nada de ranuras de duelo, estoy grabando esto a las 2.50 de la mañana, así que acabaré sobre las 3.10, 3.15, 3.20, no sé. Como podéis ver, la guild ya es nivel 25, han cambiado un par de cosas, somos más gente si no me equivoco, somos un montonazo de peña, ahora mismo no hay casi nadie conectado, no sé por qué estoy conectado yo con el Lander también, me acabo de salir de ese personaje porque he estado haciendo las diarias del loto dorado, pero bueno, estoy, ya no me acuerdo ni siquiera qué quest tenía, tenía cuesta ahí abajo, ni siquiera me acuerdo de cómo se usaba este personaje, la verdad. Eh, soy un gato, ¿cómo puedo no ser un gato? Eh, oh, puede ser un tauren, oh, puede ser un gato. Este me lo iba a subir como tanque, ¿verdad? Sí, lejos. Ah, qué bueno soy, soy la hostia. Eh, Dios, qué pequeño es mi inventario, no estoy nada acostumbrado. Sí, tengo un desuello, tengo que desuellar un par de criaturas para subirme un poco de esa habilidad y poder hacer cosas de peletería, sería guay. Nunca me he subido un peletero, como te decía en la serie anterior, en el capítulo anterior, tenía a un pícaro llamado Oz y aún lo tengo, es un nivel 15 si no me equivoco. Eh, un poco lleno de reliquias, pero no me gusta nada, creo que no lo voy a borrar, no me gusta ese personaje. Me he creado un monje pandarín, pero no quiero grabar una serie con él, no sé, tampoco lo uso tanto. En un principio iba a subirlo al 90, sí, como tanque, un monje tanque, se llama... se llama Nook, creo. O no, se llama Norris, se llama Norris, es el... Bueno, esto no es cima de trueno, puedo usar barra 2. Es... Norris, es un monje llamado Norris. Qué originalidad. Han acabado de quitar la feria de la luna negra, qué pena. Me encantaba la feria de la luna negra, que han seguido bastantes cosas ahí. ¿Qué es esto? Acargo automáticamente. Destrozar y arañazo. ¿Esto qué es? Mordura feo. Venga, voy a destrozar a este tío. ¿Qué hace esto? No sé, muy bien, no sé qué hace, pero me he matado. Hago un montón de EPS para ser una cosa tan pequeña. A ver. Matan a las peñas. Y bueno, como estaba diciendo, estaba haciendo las diarias del Loto Dorado. Es una de las facciones más importantes de Pandaria. Pero bueno, si queréis saber más o menos mi opinión general del juego, a mí es de Pandaria. Podéis mirar mi review. La he grabado ahora un mes o así. La podéis ver en mi canal. Perfectamente se encuentra. No hay ninguna complicación en ello. En general me está gustando. Ya llevo casi dos meses en esta expansión. Y me ha dejado un buen sabor en la boca. Vale, ya he completado esta quest. Tengo que conseguir ocho garfas de furia de no sé qué. Me está dejando... Hostia. Que puedo desollar estas cosas, se me olvida. Me está dejando un muy buen sabor en la boca esta expansión, como empezaba a decir. Creo que mucho mejor que Cataclism. Porque hay muchas más cosas que hacer. Para empezar, estoy ya, como dije, un mes jugando esta expansión. Dos meses casi, que diga. Y aún no me he quedado sin cosas que hacer. Estoy perfectamente ocupado con mi mine. Apenas he tocado ningún secundario. De hecho, por eso estoy tardando tanto en hacer cosas con este personaje. Porque estaba muy ocupado haciendo las diarias y haciendo todo, todo lo que hay que hacer con mi mine. Con Nilander, mi pala. En el 90. A los demás ni siquiera he subido ni un solo nivel. Están ahí a su nivel 85. Rockhand y Andrion. Y nada. No se ha tocado en absoluto. Bueno, con Rockhand sí que me metí en Pandaria. Pero ahí está. En las primeras quests lo he dejado. No hice nada más. ¿Por qué estaba saltando esta bruja? Y bueno, creo que después de tanto tiempo sin grabar nada con este personaje ya va siendo hora de seguir un poco con la serie. Quizás tenga algún invitado de la guilde algún día por Raidcall. Porque últimamente ya la usamos más y la gente ya se socializa más. Y se interesa más por los temas. Sobre todo el peña como The Jornas. El Lord in Elf. O Lordi como lo llamo yo. Como se diga. No sé. Yo le llamo Lordi. La peña la verdad es que está siendo bastante activa. Y me agrada mucho ver como la guild se convierte en aquello que dije en un vídeo de review de Mob. En un grupo de amigos que se lo pasan genial aquí juntos. Es un auténtico placer ver como todo esto evoluciona en ello. Bueno. No tenía ningún plan en concreto para este capítulo. No tenía nada preparado sobre lo que hablar. Supongo que lo más lógico sería simplemente... Además de simplemente comentar lo que está pasando en pantalla. Que ahora no sé si es el momento más apropiado para hacerlo. Porque estoy durmiendo literalmente. He dormido un par de horas esta mañana y ya está. Pero también podría combinarlo supongo con mis... No me sale la palabra apropiada. Oh. Un esto guay. Jugón de cuero. Tengo un gris equipado. Soy la hostia. Mis... 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 Mis ideas. No, bueno. No me sale la palabra. Pero... Mis... Opiniones sobre mi Sofandaria. Que digamos... Que las tengo bien frescas aquí en la memoria. Ya que acabo de salir de ahí de... ¿Qué acabo de conseguir? Acabo de salir de ahí de... De subir a mi mine. De subir, no. De hacer las diarias y tal. Lo he dicho ya en la review. Pero lo vuelvo a repetir aquí. Y es que lo único... Lo único así por decirlo malo. O incluso lo más malo de la expansión que he encontrado. Es que... Oh. Tengo que calmar a los elementales con tambores. Que guay. Es que es muy de grindeo. ¿Tengo que calmar a estos? Sí, a estos. Es un grindeo impresionante la verdad. ¿Te has calmado? Sí, se ha calmado. Hay que hacer... Estoy casi dos meses haciendo diarias sin parar. Cada día. Ya es casi como un trabajo. Y algunas veces incluso ya no divierte. Y es una gran putada en realidad. Porque... Yo tengo universidad. Como todos sabéis. Paso muchísimas horas ahí. Ya para mí eso es un gran trabajo. Tengo muchísimas cosas que hacer. Y me queda... Poco tiempo para grabar estos vídeos. Para jugar y disfrutar yo. Y que encima me hagan... Me hagan hacer diarias ahí. Casi a la fuerza para... Para conseguir algo decente en el juego. Es un poco frustrante a veces. Y la verdad es que ahora que... Este era mi penúltimo día de diarias. Mañana solo tengo que hacer un par de diarias más. Y ya está. Y ya seré libre del loto dorado para toda la vida. Solo me quedarán dos facciones por subir. Bueno, tres. Que creo que tardaré más en subirlas. Me las tomaré más relajadamente. Porque ya me subí las principales. Pero sí. Es que se toman como un trabajo. Y a veces es bastante frustrante. Por otra parte es que... Yo soy una persona muy perfeccionista. En los Assassin's Creed, por ejemplo. No podía disfrutarlos nunca bien. Tengo que calmar a otro lado. Nunca podía disfrutarlos bien. Porque yo soy muy perfeccionista en los juegos. Y quería conseguir todos los estandartes. Todas las atalayas. Todo, 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 todo. Directamente. Y luego ya a lo mejor se continuaba con la historia. Y se me hacía muy largo el juego. Muy repetitivo y frustrante. Y no sé. Al final me aburría bastante. Supongo que eso es mi... Mi mayor pega. Por así decirlo. Con el Assassin's Creed. Y con el Myst of Pandaria me pasó lo mismo. Porque yo no podía parar hasta no tener todas las facciones exaltado. Es que si me empeñaba con algo... La gente que me conoce sabe. Que si me empeño con algo hasta que no lo acabe. Y no lo dejo. A ver, que puedo... Bueno, tengo que... Tengo que tener hilo burdo. Tengo una profesión más, no. Puedo hacer refuerzos. Pero no me sirve. Nada, voy a coger cuero mientras. Y luego ya... Compraré hilos. Y os enseñaré un poco cómo se sube esta profesión. Para aquellos que seáis ineptos totales. En esto de... Las profesiones que hay un montón de gente. No os creáis. Muchísima gente no las toca para nada. Y es un grave error, la verdad, de la gente. Porque... Sirven de mucho. Sobre todo para ganar dinero. Pero no, lo que iba. Que... Soy muy perfeccionista. Y quería llegar al exaltado cuanto antes. Así que no me perdí ni una diaria. Las hacía cada día ahí a lo bestia. Y al final me... Me frustré un poco. Pero bueno. Ahora la sensación de haberlo completado todo. Y tenerlo ahí ya... A punto. Es... Inigualable. Lo único que tengo miedo es que cuando mañana... Entre ahí. Y acabe las diarias del otro dorado. Ya para siempre. Al menos con ese personaje. Y ya me compre los objetitos guays. Que pueda comprarme cuando se diga exaltado. Lo que me preocupa es que me quede pensando. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mira, acabamos de reiniciarse las misiones diarias. Y... Ahora puedo volver ahí. Acabar las diarias. Y ya seré exaltado. Y ya será para siempre. No sé si tendré muchas cosas que hacer. Me había empeñado en conseguir 100 monturas. Como mencioné en el vídeo este de Tejornas. Que por cierto. Ya las he conseguido. Ya tengo mis 100 monturas. Obviamente con este personaje no. Me salen 98. Pero... Sí que tengo las 100. Ya tengo el logro. No sé si me sale... Sí, un montón de monturas. Consigue 100 monturas. Hemos ido el otro día con Tejornas a... Bueno, creo que se llama Tejornas. Pero yo siempre lo pronuncio, Tejornas. Hemos ido a... Este. A Anquiraj. Y hemos conseguido las 4 monturas que se consiguen ahí. Y con eso he conseguido la centésima. Sí, sí, sí. No sé hablar. La centésima. Y... Me saqué el Dracol con rojo. Es bastante guay esa montura. Ahora suelo usarla. Y bueno, ya que hablamos de batallitas, supongo que cabe destacar que... Hace unos días cuando estaba desesperado por conseguir las últimas 5 monturas, creo. O las últimas 7 o por ahí. Un número muy alto ya tenía. Y las últimas obviamente eran las más difíciles de conseguir. Porque las más fáciles ya las tenía. Y estaba pensando... Ay, ¿de dónde saco las últimas estas? Y... Como muchos sabréis, en la... En la tienda de Blizzard venden monturas. Venden monturas por 20 euros unidad. Eso es una bestialidad. Yo jamás gastaría 20 euros en una maldita montura de un juego. Me parece una cosa completamente absurda. 20 euros. Ya puestos son casi 3 meses de juego. ¿Para qué voy a pagar 3 meses de juego por una montura? Si seguramente al final ni la utilizaré. Y vamos, me parece una tontería. Pero sí, son bonitas, pero no valen 20 euros. No valen ni 5 para mí. Y veo que hay un tío en Barra 2, en el canal comercio, diciendo... Ah, estoy vendiendo no sé qué monturas a 25k unidad. 25.000 oro unidad. Y yo digo... Bueno, a ver qué monturas tiene este. A ver si son guays. A lo mejor me puedo permitir alguna. Dice... Ah, sí, son las de la tienda de Blizzard. Digo... Meh. Las de la tienda de Blizzard, no sé. Por 25.000... Está bien, claro. Mejor que gastarte... Que gastarte 20 euros por cada montura. Pero nada, paso. Solo tenía 50.000 por aquel entonces. Y decir... Ahora mire, no voy a comprarlas. Y nada. Ya le digo... Nah, es que estoy un poco corto de pasta. Y... Paso completamente de él. Él sigue a su rollo. Yo sigo haciendo mis diarios o lo que sea. Y... Paso un rato. Pasan 10 minutos. Y me dice... Oye, te las bajo 20.000. Yo... Yo digo... Bueno, se ve que está desesperado el tío. Pero a mí es que no me interesa en realidad para tanto. Ya llegaré exaltado con dos facciones. Y me sacaré esas monturas que me faltan. Y nada. Le digo... Nah, es que paso un poco... Que tengo... Tengo poca pasta. No quiero gastarla. Me quedaré muy seco si compro esas monturas. Y nada. Otra vez paso de él. Sí, otro nivel más. Soy nivel 8. Soy la hostia. Eh... Vale. Forma de oso. Eso es guay. Luego lo usaré un poco cuando acabe esta batallita. Eh... Y nada. Paso un buen rato más. Y al final me dice... Va. Última oferta. Te vendo 2 por 20.000. Las dos ya por 20.000. O sea que pasamos de 50.000 por 2 a 20.000 por 2.000. ¿Y sabéis qué? Al final se las compré. Las dos por 19.000. Ja, ja. Que bastante divertido. Y sí, ahora tengo las dos como podéis ver. Bueno, desde aquí no se verá mucho. Pero... No me acuerdo cómo se llaman. Eh... Corcel Celestial era uno. Este. Bastante bonito. Y este es el otro. También bonito. Vendía las tres pero elegí estas dos porque me apetecía. No sé. Eh... Cambio a forma de oso. Lo que aumenta de un 120% la aportación de armadura. De objetos de tela y cuero. Eh... Y un 20% de aguante. Aumenta de forma significativa la regeneración de amenaza. Provoca que la agilidad aumente el poder de ataque. Aumenta la celeridad y el golpe crítico de objetos un 50%. Protege al taumaturgo de los efectos de polimorfía. Y permite el uso de varias facultades de oso. La ira se fija en 10 puntos que diga al cambiar a forma de oso. El cambio de forma libera al taumaturgo de los efectos... Creo que de momento para subir preferiré... Oh... Preferiré mi... Forma felina. Además soy un gato. Miau. A ver. Me pondré guantes. Oh... Un gato con guantes. Sí. Y esto. Y veamos. Tengo otra más que entregar. Y luego iré... Completar esta y la siguiente supongo. Creo que esta zona termina, por así decirlo, en nivel... Sí, 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 muy bueno. Termina, por así decirlo, a nivel 10. Así que estoy cerca de mirarme de aquí. Y supongo que irme a los baldíos del norte. O a donde sea. Podría irme a Sara. No me gusta Sara. Nunca me ha gustado y con este dominio de los goblins tampoco es que haya mejorado mucho para mí. A ver. Lo que sé que puedo hacer es esto. Puedo convertir restos de cuero estropeado en cuero ligero. Y ahora soy un tauren, de repente. Y voy a convertirme en oso solo para ver cómo soy. Soy un oso. Qué guay. ¿Puedo bailar? Sí, soy un oso bailarín. Y bueno, esto creo que lo subiré hoy mismo. Día 12 lunes. A ver que tengo que atacar automáticamente y magullar. Sí, que supongo que gasta ira. Sí, pues... Lo que decía. Que hoy subiré este vídeo y mañana, día 13, es la primer mundial de un famoso juego. A lo mejor alguno de vosotros lo conoce. Se llama Call of Duty Black Ops 2. Yo lo tengo reservado de hace meses para PC. Me lo voy a comprar, obviamente. Y lo que haré es grabar directamente. Aunque demonios es de la campaña, supongo. Lo sacaré ese mismo día. Y ese mismo día también sacaré vídeos de... Del online de ese juego en mi canal secundario. Que a propósito, quiero ya durante muchos meses convertir en mi canal principal. Porque según tengo entendido, este canal ya básicamente está perdido en cuanto a partnership. Es decir, no voy a conseguir un partner con este canal. Ni de coña. A mí me han mandado un mensaje los de BitCast Spain. Diciendo que podría, pero luego indagando un poco más. Creo que me han dicho. Creo que ya me han afirmado que no podré. No lo sé aún seguro. Y cuando ya me den la respuesta definitiva ya os diré que... Sí, me mudo. Pero de momento, os sugiero a todos suscribiros al canal secundario. Porque probablemente un día de estos deje de subir vídeos aquí. Y seguiré subiendo solo al otro. Pero voy a matar a este raro. A ver qué tal. Quesito. Quesito. Me falta energía. Me he enterado. Muere. Tengo que decir que ha muerto. Pero que me ha suelta. Oh, una Faltriquera pequeña. Muy bien. Muy bien. Y carne de codo. Muy bien, las Faltriqueras molan. Las Faltriqueras sirven de muchas cosas. Tengo que limpiar este pozo. ¿Con qué? Con esto. Tiene sentido. No, no lo tiene en realidad. Pero yo digo que sí. Muere. Me encanta el DPS de este tipo. Joder. Para ser una cosa de nivel tan bajo. Los carga en nada. Creo que nunca tuve un DPS tan alto a nivel tan bajo. Siempre suelo tener DPS muy bajísimos al principio. Me acuerdo con el mago. No hacía nada. Ay, Dios. Mi mago tiene tantos años de historia. Creo que ya tiene 3 años. O 4 incluso. Me acuerdo que... Tenía ya el paladín más o menos subido. Y decía... Uff. Siempre tenía ganas de subirme un mago. Porque no sé. Son guays. Son DPS ahí que están a tomar por culo. No les molesta a nadie. Están ahí a su bola. Luego he podido comprobar que no era así. Obviamente. Pero claro. Siempre te parece que la otra clase es mejor. Y siempre tenía Iguilu. Incluso desde el punto de vista de roleo. De tener un mago. Porque no sé. Mola. Los magos molan. Y al final me dice un mago. Elfo de sangre. No sé por qué me lo dice elfo de sangre. Pero ahí estaba. Y me duró como... Un año por lo menos. En nivel 20. Estando en el bosque fantasma. Ahí tenía ya la reputación con la zona esa. No me acuerdo cómo se llama. A ver. Bueno. No tengo explorado con este personaje supongo. No. Pero puedo verlo. Los han repasado este problema. Morin quiere que registre las cajas de la caravana devastada. Están ahí. Bueno. Pues vamos a registrarlas. Lo que decía. Que me lo he pasado genial con ese tipo. Yo que no. Yo que sé que pasa. Pero últimamente estos dos últimos días. Tanto la luna como el sol. Han duplicado su tamaño. No sé si es algún microparche que han metido. Pero son enormes. Nunca he visto la luna tan grande. Creo. Siempre se veía más chiquitaja. Y el sol igual. Incluso le mandé una foto. Lo siento bosquezo. El sol igual. Le mandé una foto a luna. Por whatsapp. Del sol que vi en el valle prohibido este. No sé cómo se llama. De Pandaria. Porque me parecía impresionante lo grande que era ese sol. Y nada. Ella también dijo. Wow. Que sol más grande. Con esta voz de macho. Que por cierto. Ya la podríais haber apoyado un poco más. Eh nivel 9. Ya la podríais haber apoyado un poco más. En el vídeo especial de Halloween. Que la pobre se ha esforzado mucho. Que ha pasado muy mal ahí. Pasando vergüenza. Yo siempre le animaba a grabar algún vídeo conmigo. Pero dice que. Tiene mucha vergüenza. De aparecer. Y al final se queda muy callada. Normalmente. Cuando jugamos a Left 4 Dead. Ya habla mucho. No sé. Ya hablamos nuestras cosas. Pero ahí. Como sabía que la estoy grabando. Se lo cayó todo. Y. Ah ya estaba. Herrería. ¿Puedo venderlo? Sí. Puedo venderlo por un oro. Por un oro. Según esto. Tardaré 13 minutos en subir. No será en este capítulo. Lamentablemente. Me temo. Pero bueno. Poco a poco. Nos vamos acercando. A ese anhelado nivel 90. Creo que. En 3 o 4 años llegaremos. Cuando saquen la siguiente expansión. Y ahí tengamos que subir el 25. Porque todos sabemos que Blizzard es vago. Y no va a anedir. 10 niveles. Van a edir solo 5 más. Porque ya han tomado esta costumbre. Los hijos de puta. Hijos de fruta. Tengo que insultármelo en este canal. Ya me acuerdo. Lleva los documentos de aventurecía. A morir en acecha nubes. Venga. Vamos allá. Otra vez a volver. Lo que decía. Me parece un poco indignante. Que nos la metieran tan doblada en realidad. Porque decían. Ah es que. Hacemos solo 5 niveles más. En Cataclism. Porque. Porque será una expansión. Donde tendremos que remoldear todo el terreno antiguo. Y por eso solo podemos añadir unas pocas zonas nuevas. Y poco contenido para niveles altos. Vale. Esa excusa era completamente válida. Pero por qué cojones. Por qué. Por qué gatos. Por qué gatitos. Por qué gatitos. Nos meten solo 5 niveles más en Pandaria. No lo entiendo. Deberían haber metido los 10 completos. Y no. La mitad. Joder. Nos merecemos más. Digo yo. Y bueno. Los jugadores siempre pedimos más contenido en realidad. Pero. Si. Somos muy quejicas en realidad. Pero. En serio. No se me han hecho. Ni cortos. Ni largos. Los 5 niveles de Pandaria. Supongo que podrían haber sido más largos. No me acuerdo ya de la Burnic. Me temo. No me acuerdo si. Me ha durado más o menos. Pero. Eso. Ni se me ha hecho demasiado largo. Ni se me ha hecho demasiado corto. Creo que ha sido. Bastante estándar. Pero yo siempre pido más. Así que. Quiero más. Quiero 10 niveles. No quiero 5. Gracias. Me falta energía. Vamos. Muere. Y bueno. La gente que viene a Minecraft. Tranquilos. Pronto tendréis Minecraft. Y nada. Supongo que no tengo nada más que mencionar. Supongo que. Como un gran incentivo para vosotros. Para meteros al canal secundario solo. O bueno. Solo no. También. Sería subir solo ahí. El Minecraft. Que sé que mucha gente. Lo veis. Pero bueno. Eso ya lo mencionaré. En todo caso. Tú decías. Mata a 7 trabajadores. Y. Mata al supervisor. Tengo que volver. No bueno. Más o menos. Tengo que volver. Voy a volver al poblado. Y voy a. O sea. ¿Dónde tengo la piedra? Campamento Narache. Puedo volver así ¿no? No. Porque eso me devuelve al campamento Narache. No quiero volver al campamento Narache. Lo dicho. Que eso ya lo mencionaré. En todo caso. En un vídeo separado. De Minecraft. Donde lo diga. No tengo nada más que decir. En este capítulo. En realidad. Porque va acercándose a su fin. Creo que ya. Son. Veintipico minutos. Sólidos de contenido. Contenido mierda. Pero contenido al fin y al cabo. Y nada. Si a alguno le interesa. Meterse en el WoW. Y jugar con nosotros. Ya sabéis. Que todos estéis bienvenidos. En nuestro servidor. En nuestra guild. Jugamos en Tirant. La guild se llama. Club Cazador Asesino. El líder yo. Se llama. El Ander. Pero en realidad. Podéis hacer un. Barra. Barra. No me sale la barra. Barra. W. H. O. Ponéis. Club. Cazador. Asesino. Y os sale. Una ventanita. O aquí debajo. Sale la gente conectada. En este momento. En la guild. Y podéis susurrar a cualquiera. Y decirle que queréis meteros. Y os meterá. Tranquilos. No. No. No tiene ningún problema. En meteros cosas. No. Y meteros en la guild. Hay unas 6 garras de no se que. Y 6 plumas de no se cuantos. Pero vamos. Todo eso lo haremos en el siguiente capítulo. Mientras tanto. Estaré. Estaré. Estoy buscando al tabernero. Está aquí de hecho. Eh. ¿Puedo pillar algo? No puedo pillar nada. Eh. Oh. Podría pillarme reliquias para este personaje. Ahora que lo pienso. Quiero fijar mi hogar en esta taberna. De momento. Y vender toda la mierda que llevo encima. Esto. 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 Esto no. Creo que voy a reorganizar un poco mi inventario. Yo aquí estoy. Voy a hacerlo así. Así. Y huevos pequeños. Esto lo voy a vender. Esto también es vendible en realidad. Sí. Esto es vendible. Esto no. Esto no. 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 Hostia. Eso sí. Cago en la hostia. Desaparecido. Ah. No. Está aquí. Eh. Y bueno. Espero que os haya gustado este capítulo. Como siempre. Dadle a like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Y quiero mencionaros. Que lo que digo al final de cada capítulo. No es meramente. Un adorno. Los likes. Y los favoritos. Ayudan muchísimo. Así que. Si os place. Dadlos. Hasta la próxima. Adiós.